Carlos Álvarez, él es un periodista argentino, que nos acompaña en el día de hoy en ese entrenamiento del Inter de Miami. Carlos, ¿expectativas para este año? ¿Cómo es el equipo y ahora con la llegada de Luis Suárez del Uruguayo? Bueno, creo que el equipo viene en general. Creo que Luis Suárez lo que vino es a complementar. La expectativa es inmensa. Creo que el equipo está para ganar todo, sinceramente te lo digo. A Luis Suárez lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo relajado. Messi, como puedes ver, contento. Bueno, mañana viajan a El Salvador. Creo que la expectativa en general buena. En general buena y obviamente año de Copa América. Así que creo que todos los jugadores obviamente están esperanzados a eso y van a tratar de hacer una muy buena temporada. Bueno, ¿crees que le han cumplido al Tata en la expectativa de traer nuevos jugadores? Porque se juegan cuatro torneos, la Leeds Cup, la MLS, van a jugar la Conca Champions, la Interamericana. O sea, tienen muchos torneos este año. ¿Crees que el equipo le da al técnico? Sí. Bueno, además de los jugadores que han subido a las divisiones inferiores. Correcto. Sí, creo que sí. Creo que sí, como te digo. A ver, creo que la directiva ha hecho un buen trabajo, ¿no? Contrataciones de renombre, como estamos hablando Luis Suárez. Sí, creo que hay equipo como para las cuatro competiciones. Totalmente, totalmente, absolutamente sí. ¿Se puede soñar este año con más títulos? Claro que sí, claro que sí, se puede soñar. El año pasado tuvimos una buena temporada, se pudo haber cerrado con otro título. Bueno, no se dio, pero bueno, creo que esta temporada pinta muy, muy buena. ¿El cambio en la MLS? ¿Partió en dos la historia la llegada de Lionel Messi? Totalmente, totalmente. Fue un antes y un después. Si bien es cierto, ya habíamos tenido un poquito de pinceladas, ¿no? Con la misma llegada de Beckham, que fue un boom, ¿no? Creo que Messi vino a revolucionar no solamente la MLS, sino la CONCACAF y, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, mediáticamente, futbolísticamente, deportivamente. Tú ahora ves a los niños, sí, los ves acá por Miami, por todos lados, queriendo ser Messi, jugando al fútbol. Entonces, sí, fue más allá de algo mediático espectacular. Acabas de mencionar algo, los niños. Vemos el trabajo que ya se está haciendo con las divisiones menores. Hablaba ahora con uno de los profesores que han llegado desde Argentina, precisamente. Equipos como Boca River, que manejaban allá divisiones inferiores. ¿Va a crecer? ¿El fútbol va a seguir acá? Es más, esta vez es con hijos de argentinos, colombianos, de peruanos. ¿Una nueva generación que le viene al fútbol de los Estados Unidos? Sí, claro, totalmente. Creo que tú has hecho un pequeño resumen ahí. Obviamente, los niños ven en figuras como Messi, como Luis Suárez, pues, un reflejo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho la MLS y, bueno, creo que sí, obviamente. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros acá. No, al contrario, un saludo para toda Colombia y muchas gracias. Ok.